Quiero decirles honestamente que Día del Campesino trae muchos recuerdos en la historia de nuestro querido Perú. Hablemos, cuando vinieron los españoles, los corregidores cobraban los tributos del campesino, del indio, ahí es donde don José Carabiel Condorcanti fue un cacique de Tupac Amaro, fue que se levantó a no pagar los predios en esos años, que no eran predios, sino que tenía que pagar para que goce cuando él se levantó y dijo, campesino, el rico jamás deberá tu pobreza. De ahí viene el caso, cuando viene a Contumasá en el año 1576, según este orador cajamarquino, el doctor Jorge Sarmiento, él dice en su libro que vinieron en ese año cinco españoles a Contumasá y se quedaron. Y cuál fue su gran mozadía de venir y coordinó con el coordinador de Cajamarca, que había campesinos que no pagaban nada en la tierra. Y estos señores son, empezando con mi apellido, Plasencia, Los Aceros, León, Díaz y León, Ellos fueron que lo despojaron las tierras a los indios que laboraban y se quedaron. Y ahora sigue nuestra descendencia. Cuando fallece un campesino, el hijo le dice, papá, yo sé que aquí hay riqueza en esta tierra. Tú que eres, ya vas a morir, estás anciano, quiero que me digas, ¿a dónde está enterrado la riqueza? Y el padre le dice, hijo, sí, yo voy a morir, todos vamos a morir. Sino que la ambición del hijo, mira, hijo le dijo, yo no te voy a decir a dónde está enterrado, pero sí hay una campana de oro aquí en este terreno, para que tú lo llegues a encontrar, cultiva y profundícate y vas a ver que vas a encontrar. El hijo, con los deseos de encontrar la campana de oro, cultivaba la araba profundo, cosechó vuelta, cosechaba, araba más profundo, le regaba, a veces hasta con agua, como se vean los tozos de la rosa, entonces, hasta que pasaron los años y se dio cuenta que él mismo estaba cambiando su situación, porque lo labraba, lo cultivaba con amor. A eso quería yo llegar el campesino, cuando el campesino entrega su vida durante todos sus años para mantener... La trayectoria de nuestra vida republicana se hizo cambiar también con la 17, 17, 16, con la ley de la reforma agraria que pasó las tierras al campesino y se repartieron las tierras. Ahora, lo que quiero decirles que se trata hoy día del campesino, que haya amor, que haya comprensión y dejemos todo lo que ha sucedido del pasado, que haya una paz y una armonía entre todos nosotros. Les deseo que pasemos y lo tengamos amenos, que lo pasemos de lo mejor, lleno de cariño, lleno de amor. Para despedirme, quisiera hacerle un chiste.